Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos. Muy buenas tardes, vengan todos. Y pues, ¿cómo están ustedes? Estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Y pues hoy les traigo una receta súper fácil, súper fácil de preparar. Es una pasta, ensalada de pasta. Y pues saben, esta pasta lleva mostaza. Y lo más raro es que a mí no me gusta la mostaza, pero en este caso le voy a poner mostaza. Así sí me gustó, como saben, me gustó el sabor. Y pues bueno, pues vamos a preparar la pasta, vamos a ver qué tal sale, o más bien, qué tal me sale. Espero que bien. Y espero que también ustedes lo preparen. Y si les gusta, o a lo mejor a personas que ya sabrán cómo, pues cómo se hace. Pero sí, sigan mirando. Ahorita comenzamos. Ok, miren, para esta receta yo voy a utilizar tres pimientos de colores, verde, rojo y amarillo. Tres zanahorias, media cebolla morada, hongos. Estos los corté ayer. Venían enteros, pero ya los corté yo. Y yo voy a utilizar esta pasta. Ya pueden ocupar la pasta de su preferencia, decoditos, que vienen como tubitos. La verdad no sé cómo se llaman esos, pero pueden utilizar esos. O sea, la pasta que a ustedes les guste, la pueden utilizar. Pero ya en este caso voy a utilizar esta pasta. Bueno, estos son los ingredientes. Bueno, son algunos de los ingredientes porque aún faltan. Bueno, ok, miren, voy a utilizar este mostaza, mayonesa de su preferencia, mostaza de su preferencia y, ay, ¿cómo se llama? Y pimienta. Esos son los ingredientes que me faltaban. Ok, entonces ahorita les enseño. Ahorita voy a cortar estos vegetales. ¡Gracias! Y ya está. Ok, miren, aquí tengo la cebolla, los pimientos, los pimientos y la zanahoria, los hongos, ya piqué todo, ahí está. Y ya está. La cebolla y los hongos, estos tres, la zanahoria, ellos si les gusta así todo, entonces esa no la voy a freír, esa sí va a estar. Pues nada más que lo que voy a freír son los pimientos, cebolla y los hongos. Nada más va a ser una pasadita con tantita mantequilla, nada más, bien poquita, ahora sí que ni van a durar mucho en el sartén. Nada más es una pasadita. Y sí, pero si a ustedes les gustan los pimientos crudos, la cebolla cruda, los hongos crudos, échenle crudo. Yo en este caso lo hago así porque yo los hongos no me gustan crudos. Y por eso, y ya saben que la cebolla pues no es de mi agrado. Y entonces por eso yo nomás les voy a dar una pasadita con tantita este... Ay, ¿cómo se llama? Mantequilla. Ok, bueno. Ok, miren, aquí ya les di una pasadita como les dije, ya los freí tantito, todavía están crujientitos. Entonces ahí le voy a echar la pasta, que ya la tengo preparada ahí. Mis manos las tengo limpias, ¿eh? Ok. Le vamos a echar mostaza. Mostaza a su gusto. Yo no le voy a echar mucho porque tampoco quiero que me pase yo. Le eché una cucharada. Ahorita lo voy a probar que tal me sabe. Si me sabe mucho o está bien. Porque ya saben que también la mostaza, pues a mí no me gusta. Mayonesa. Es una cucharada. Otra. Ya se acabó, pero ahí tengo más. Ok, en total le eché cuatro cucharadas así, de mayonesa. Ok. Y ahora le voy a poner limón. Le voy a poner un limón. Es un limón y medio. Y ahora voy a menear esto. Y ahora voy a menear esto. También se le va a poner sal, también. Pero como ven que ya tiene este, la mayonesa ya es salada. Pues mejor prefiero probar ahorita, antes de echarlo. Aunque sé que le va a faltar. También se le pone pimienta. Yo como sea, les voy a dejar los ingredientes. Todo lo que yo les puse en la cajita de información. Por si se me pasa ahorita algo decírselos, ahí se los digo. Voy a cambiar de cuchara porque esta siento que se dobla. Con cuidado para que la pasta también no se vaya a romper. Y vamos a hacer este... Mejor no les digo. Porque mi hija es muy asquerosa y ya no va a querer comer. Miren, todavía tengo aquí. No le eché todo. Pero no sé si hacer todo. Yo creo que sí, ¿no? Así que no sé si va a quedar bien. Ok, como le eché más, entonces le voy a poner más mayonesa. Le voy a poner otras dos cucharadas de mayonesa. Y otro chín de mostaza. Así. Y ahora le voy a poner la pimienta. Pimienta y sal al gusto. Ok, miren. Ya está lista la pasta. Así es como queda. Así. Ahí está. Está súper deliciosa. Y aquí está mi plato ya servido con pasta. Ensalada de col. Aguacate. Y... Pollo. Eso también lo hice yo, el pollo. Y así, así queda. Como ven. Y esto es lo que voy a comer ahorita. Bueno, espero que les haya gustado este video. Esta receta. Y ya saben, por favor. No se les olvide dar like. Compartir. Este... Y sí. Y pues eso es todo este... Es todo por este video. Y pues ahora sí. Los dejo. Porque voy a comer. Provechito para todos. Y que Diosito me los siga bendiciendo. Hasta la próxima. Bye.